Y de la moneda nos vamos a otra de nuestras unidades móviles porque universitarios convocaron a una movilización para esta misma tarde. ¿De qué se trata y por qué? Catherine Ibañez nos va a contar en directo. ¿Cómo te va, Cati? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes. Se trata de una movilización para concluir ya este año y también vinculado con las fiestas que se avecinan, por ejemplo, a la Navidad. Los estudiantes han convocado para las 5 de la tarde a una caminata, un pasacalle, lo han denominado, que va a partir desde Ahumada con la Alameda para avanzar en sector hacia la Plaza de Armas. Ahí, en la Plaza de Armas, van a instalar un buzón simbólico para que tanto los estudiantes que participen en esta convocatoria como la ciudadanía puedan expresar parte de sus deseos navideños de todo tipo y vinculados, por supuesto, con el movimiento estudiantil, con miras también a lo que va a ser el próximo año. Claro que, pese a que va a haber una manifestación durante esta tarde, durante esta mañana, se registraron algunos problemas en Plaza Italia, disturbios menores, hay que decir, por parte de un grupo de estudiantes que se autoconvocó, como dijeron aquí los representantes de la Confech, para marchar y provocaron alguna congestión y enfrentamientos con carabineros. Respecto a ello, tenemos declaraciones del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Lo que sucedió, o lo está sucediendo en este momento, es que un grupo de algunos estudiantes, también otros ciudadanos, están autoconvocándose porque han sentido una fuerte frustración con lo que ha sucedido durante este año. Una frustración que compartimos, que también sentimos frente a lo poco que hemos podido avanzar en la demanda que se ha levantado. Pero también entendemos que la mejor manera de generar fuerza, de generar presión, es convocando a grandes mayorías. Y creemos que en este momento, especialmente, la mejor manera para hacerlo es a través de actividades culturales como la que hemos convocado para hoy a las 5. ¿Se desmarca entonces lo que está pasando? ¿No se hace responsable? No es un desmarque, sencillamente esto es una convocatoria autoconvocada. No podemos hacernos desmarcarnos de algo que no hemos convocado. Disturbios de estudiantes que se centraron en el Parque Bustamante, que afortunadamente ya ha vuelto a la normalidad del sector y el tráfico está funcionando de manera perfecta. Lo que también abordaron los estudiantes tiene que ver con la proyección para el año 2012, qué va a pasar con el movimiento estudiantil, hay nuevos líderes y también, por supuesto, hay nuevas expectativas respecto a cómo se va a desarrollar el próximo año. Revisamos palabras del presidente de la fecha. Con los compañeros secundarios con quienes hayan convocado esta manifestación, vamos a organizarnos para en el futuro realizar todas las acciones, ojalá en conjunto, porque también entendemos que las demandas de los compañeros secundarios son las mismas demandas que tenemos nosotros como universitarios. Y por lo tanto, el trabajo unido, el trabajo en coordinación, conjunto, es una de nuestras prioridades como federación, como con FEDS, durante el próximo año. Sabemos que las relaciones no son fáciles, pero por lo tanto apostamos a recomponer fuertemente los lazos con los compañeros secundarios, con los compañeros de las universidades privadas, y así integrar un movimiento estudiantil unificado el próximo año, porque sabemos que solamente unidos somos fuertes, y si empezamos a actuar de manera dividida, estamos más debilitados ante el gobierno. Desafío también para el próximo año que se suma. Lo que ya escuchábamos en las palabras de Gabriel Boric es poder incorporar a los estudiantes de las universidades privadas. Hay varios de ellos que ya están trabajando activamente con la CONFECHI, que pretenden entonces también incorporarse para poder participar en lo que se desarrolla. Y en lo próximo, hoy día, entonces, durante esta tarde, se desarrolla esta caminata por el Paseo Humada, sin autorización lo han aclarado ellos porque es un paseo peatonal y ellos sencillamente van a caminar en dirección hacia la Plaza de Armas, pero... Bien, gracias, Katy, por toda la información. Nos vemos más tarde. Que te vaya bien. Hasta luego. Chao, buenas tardes.